Cordial salud para ustedes en Estudio y para nuestros televidentes. Así es, en la rendición de cuentas, el Contralor General Edgardo Maya destacó sus cuatro años con respecto al control fiscal desde la Contraloría. Algo crucial, el tema de los 17 procesos que en estos momentos se adelantan en 11 departamentos por irregularidades en el programa de alimentación PAE. En estos momentos ya se encuentra en imputación de cargos por 7 mil millones de pesos. Hoy se encuentran en curso en primera instancia 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 84 mil millones. Entre los presuntos responsables están 5 gobernadores, 7 gobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes. Por otro lado, también destacó el problema que hubo en corrupción con respecto al tema de la salud, ya que se invertía en administración y no en mejorar el servicio, la calidad de la prestación de salud de varias entidades, entre ellas MediMás. Y habló con respecto a los grandes elefantes blancos que se halló en este proceso de control fiscal que hubo en estos cuatro años. Las auditorías de la Contraloría dejaron en evidencia que los elefantes blancos siguen hoy existiendo más de 800 mil millones de pesos en posibles detrimentos patrimoniales en regalías, que las regalías también tenemos que decir se han dispersado o se han atomizado en miles de proyectos. El Contralor General de la República hizo un llamado, una invitación para que todos se unieran en pro de evitar que la corrupción siga permeando la gestión pública en el país. Les informó desde el Centro de Bogotá Edgar Ramos.